Actividades lúdicas y espacios de cine para los niños de Valleupar son algunas de las jornadas que viene llevando a cabo Sergio Araujo Castro, candidato a la alcaldía, con el fin de acercar a las poblaciones vulnerables, espacios de sana diversión y recreación para los infantes. La cultura, el deporte, las artes en general son la respuesta a la inclusión social, la respuesta para poder estar con estos niños, para poder estar llevándolos al futuro de una manera promisoria, queremos hacerlo con imaginación, con alegría, poderle mostrar a las familias que si se puede trabajar hacia el futuro con optimismo. Padres de familia aseguraron ver en el candidato Sergio Araujo Castro, la persona idónea para regir los destinos de Valleupar durante los próximos cuatro años. Gracias al señor Sergio tenemos esta actividad por aquí en la Nevada en el día de hoy. Los niños de pronto están pendientes de la maldad y eso, están en este momento aquí recreándose.